... Hoy nos acercamos al polígono Fuente Granada. Queremos conocer a la empresa Grúas Moyano. La empresa surge a raíz de cuando mi padre trabajaba en la sede de Moprica... ...y como él estaba de mecánico y hacía también las salidas de la grúa... ...cuando cerraron la empresa le propusieron de quedarse con la empresa de la grúa... ...y hasta hoy, sobre el año 75, por ahí, por ahí... ...desde que cerraron Moprica hasta que nos bajamos a la actual de Fuente Granada... ...siempre hemos estado en la calle Pablo Picasso, allí al lado de los Sauces... ...donde antiguamente estaba la Fox de Pepe La Torre. ...pues principalmente el transporte de vehículos... ...desde turismo, motos y furgones... ...y luego la asistencia en carretera... ...que ya cualquier imprevisto que te pueda surgir con el vehículo... ...pues cambiar una rueda... ...cambiar el combustible si es erróneo... ...sacarlo del barro... ...un rescate de vuelco. Ahora mismo estamos cuatro choferes... ...yo que estoy un poco... ...en los dos sitios y más de administrativo. Antonio, tú le has enseñado a Pablo todo lo que sabe... ...porque nos has dicho... ...has cotizado casi 50 años ¿no?... ...qué consejos le has dado a Pablo... ...que transformar, que tu trabajo lo respete... ...y que esto que ha costado mucho tiempo... ...y muchos años... ...devantarlo ¿no?... ...que ahora no lo tiene... ...en nada, no entiendes... ...nos decías que comentaste con un Land Rover... ...un Land Rover... ...ha cambiado mucho la asistencia en este tiempo ¿no?... ...ahora antes también recibían menos... ...ahora había menos coches... ...en fin, pero claro ya... ...tú como se dice... ...tú has subido para arriba ¿no?... ...y tiene que estar al día... ...si no las compañías... ...exigen mucho... ...y si no estás al día no veas... ...te quitan del medio. A corto plazo ha implantado un sistema de calidad específico... ...de asistencia... ...y terminas con el geoposicionamiento de la grúa... ...y la asignación automática de los servicios... ...y luego a largo plazo tenemos propuestas... ...de establecernos en otras localidades... ...pero a traer un poco... ...la empresa dispone de seis grúas... ...una furgoneta, un furgón-taller... ...y un todoterreno... ...que deben estar siempre a punto... ...atiende a particulares en cualquier punto de España... ...si bien... ...el concierto con las compañías... ...establece un ratio de unos 30 kilómetros de Alcalá. ...tiene el recuerdo o alguna anécdota así... ...especial de esas asistencias que has prestado... ...a lo largo de tu trayectoria... ...una vez fui a atacar a uno de un carril... ...que me quedé pinchado... ...entiendes... ...tú, pinchado... ...me quedé pinchado... ...me quedé pinchado... ...o sea que tú ibas a una asistencia... ...para que casi te asistieran a ti ¿no?... ...casi, casi... ...cada servicio es... ...tiene su historia... ...a mí personalmente pues me han querido pegar... ...me han propuesto... ...relaciones sexuales... ...gente que... ...que va a un entierro, que viene de un entierro". Grúas Moyano se encuentra en Polígono Fuente Granada... ...de Alcalá Larria.